¡Ey! 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 Abriendo paso entre la gente, truenan los pasos de los caporales, eternamente los mejores del rap ferviente y pura tradición. La gente grita ¡Ey! 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 ¡Ey De raza fuerte, pobres y atentes, somos caporales De raza fuerte, sangre caliente, somos de lo mejor Abriendo paso entre la gente, truenan los pasos de los caporales Eternamente los mejores, de alma ferviente y pura tradición La gente grita, somos mestores, somos caporales La gente grita, somos campeones, somos de lo mejor Arten la sangre de mis venas porque yo bailo con fuerza y devoción Se estremecen los corazones y ellas suspiran por este caporal De raza fuerte, pobres y atentes, somos caporales De raza fuerte, sangre caliente, somos de lo mejor What's that, what's that, what's that, what's that Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey